Y una nota rápida de Netflix, salió este reporte esta semana, Netflix está trabajando en más de 70 películas para el 2022, 70 películas originales de Netflix, está de locos esto, nada más para tener algo de contexto, hay 52 semanas en el año, entonces estás hablando de casi una película y media por semana, ¿no? O dos películas casi por semana y estas no son películas de que, ah, salió una película en Netflix de 1990 o salió una película en Netflix de hace, de otro estudio, estas son películas originales de Netflix, o sea, ¿qué tantos proyectos están haciendo estos chavos como para tener tanto, tanto, tanto contenido, no? Yo creo que por eso subieron los precios, ¿no? ¿Hace cuánto hablamos sobre Netflix subir precios? Creo que fue hace que como unos 15 días, más o menos. Hace poquito estábamos hablando de que Netflix subió sus precios y pues sí, ya vemos por qué, están trabajando en muchísimas películas, invirtieron mucho dinero para hacer muchas cosas. Va a salir Knives Out 2, yo me acuerdo que vi la 1 y estaba muy buena. Va a haber una segunda temporada de Enola Holmes, tenemos también por acá, pues no sé, demasiados, demasiados, The Mothership, Spaceman, una película de Adam Sandler y aparte, o sea, todos son artistas muy conocidos, todos son directores muy famosos. Tenemos por acá Joe y Anthony Russo, los que hicieron Avengers Infinity War y Avengers Endgame, están haciendo una película para Netflix. O sea, ya nada más para eso es el calibre de películas que está haciendo Netflix, es bien interesante. Guillermo del Toro está haciendo también una por allá. Digo, lo importante es que, digo, todos tenemos Netflix o algunos tenemos Netflix, entonces vemos y, digo, una también, Netflix se puede dar el lujo porque también, imagínate que, pues, que te gusta, que estudio, televisora, canal o como le quieras llamar en la vida, en el mundo. Yo creo que ha producido 70 películas en un año. A mí se me hace exagerado, o sea, es demasiada cantidad de películas. Yo que yo sepa, yo no sabía ninguno. Y, pero obviamente porque ellos, ellos no tienen un estudio como tal, o sea, ellos subcontratan y, pues, nada más les vendes el proyecto y listo, ¿no? Sí. Digo, esperemos que también parte de esos proyectos, como ahorita mencionaste, que suenan muy interesantes, pues que sea la gran mayoría que sean buenas producciones. Porque también, de repente, digo, en nuestro caso Latinoamérica, de repente vemos producciones de que, no sé, de Japón y Vietnam y Rusia y así. Y, pues, a lo mejor no es del todo agrado de todo el mundo. Claro. Sí, o sea, que dices tú, me, o sea, no está buena la serie, no está buena la película. Bueno, en mi caso. O sea, llegaron 70 películas y 40 no me interesan. Exacto. Entonces, como que dices, bueno, pues, digo, espero que sí sean decentes, ¿no? Sí, vamos a ver qué tal. O sea, Netflix siempre ha tenido muchos éxitos en series y películas y creo que tienen ya el dinero para poder invertir en gente importante, como los rusos, como Guillermo del Toro, como actores como estos famosos. Sí, 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 pero, pues ya. No sé cómo acabar la nota, ahí la acabamos. Ahí se queda. Ahí la quedamos. Me voy a ver Netflix. Chau.